Muy buenos días para el canal La Cocina de Joselo El día de hoy vamos a cocinar Caucao de Mondongo Mondongo o Cayo Este es un plato típico peruano Este caucao Con este corte del mondongo En forma de cuadrados Que en uno de los videos que ya hemos colgado en Youtube Las compras Hemos mostrado más o menos la intención de los cortes Tanto del mondongo para el caucao Como del mondongo para El mondonguito italiano Los ingredientes El mondongo La patata que vamos a pelar, lavar y cortar en cuadrados también La zanahoria que vamos a pelar, lavar y cortar en cuadraditos El ají amarillo Que aquí lo tengo en pasta Comino, pimienta Y colorante alimentario para darle el color Ya que no tengo palillo Que aquí también podría ser el curcuma Los guisantes o albergitas Un poco de tomate para dar sabor al sofrito Antes de colocar el mondongo Ajos Y para darle más color a este plato Un poco de perjil Ya tengo en la olla preparándose el arroz blanco graneado Pues nos vamos a ir preparando los ingredientes No sé si mencioné Este ingrediente importante Que es la cebolla Aquí tengo una cebolla La cual estoy cortando ya en cuadraditos Que acompañaré en la olla Con estos dos dientes de ajo Que utilizaré Como ustedes pueden ver Tengo ya la cacerola u olla A la cual he ido añadiendo aceite Yo le echo Quiero enseñarles este truco Este secreto Le hago un corte con el cuchillo En vez de destapar De destapar De esta forma el aceite Jalar Jalando esto Y haciendo Lo cual permite que tenga un hueco más grande Cambio así Caen Que según como vaya aplastando Caen chorros De una forma Más económica A la hora de cocinar Pues ya tengo La cebolla y los ajos Para hacer Este frito Para mi Caucao de pollo Para mi Caucao de mondongo Perdón Tengo que preparar Caucao de pollo Ya sé que me confunda Pero no es Caucao En su versión original En este caso sería De mondongo O callos Vamos a dejar pochando Un poco más de aceite Para que poche bien Para que cocine bien Nuestra cebolla Junto al ajo Sin quemarse Los cortes Se van soltando Así se va pochando Voy a agregarle La pimienta En este caso negra Puede ser blanca También Generosamente Para darle Sabor a estos Cayos O mondongo Un poco de comino El colorante Alimentario Colorante Puede ser palillo O comino Ya el arroz Lo tengo listo Vamos a subir Un poco más El fuego De esta cocina Que no es Vitrocerámica Es una cocina Convencional De cuatro hornillas De cuatro fuegos Diferente Pero es la que más De uno tiene en casa Aún no le hemos agregado La sal Ahora vamos a añadir El mondongo O cayos Para que suelten Su jugo Les dije Que estos mondongos Ya venían precocidos Lo cual Será mucho más fácil Genere este plato De esta cocina Más rápido Con este Colorante amarillo Lo que he hecho Es darle El color Típico De este Caucado De mondongo Y si ustedes Revisan Los videos De un cocina En este canal Verán que es lo mismo Prepararlo Con mondongo Que con pollo Les voy a decir Que el mondongo No lo compro Mucho Primero Porque me queda Un pelín lejos El mercado Aquel que les mencioné De la boquería Donde por poco Puedo comprar Más Que en alguna De las tiendas En las que encuentro Simplemente Bandeja Mientras esto Termina De Cucar Todos los Sabores Yo voy a proceder Añadirle La sala Al gusto Recordando Que La patata O papa Absorbe Mucho El sabor De la Paz Algo Aquí Le dejo Cochar Le dejo Cocer Y chupar Los sabores Y el gusto Le voy a echar Algo Que me mando Mi madre De Perú Este Dinomoto Es un sazonador Que debe decir Por algún lado Producto peruano Producto peruano Y así Tengo más sabor En este Cacao Que para el día De hoy Y para este video En el canal La cocina de este hotel En Youtube Es Caucau De Montau Bueno pues Me voy a pelar Las patatas La zanahoria Y los quizás Antes de pelar Y colocar la patata En el Guiso De mi Caucau Quiero mostrarle Este tomate Que he comprado El día De hoy Aquí en Barcelona Un tomate Medio Negruzco Que es más oscuro Que es más oscuro Del tradicional Que iré añadiendo Cuando vaya secando Este caldo Que va soltando El mondongo Ven que está más jugoso Pues a fuego lento Esto se irá secando Antes de añadirle El tomate La patata La zanahoria Bueno pues Ya tengo listos Los dos tomates De aquel color Negruzco En comparación De este rojo Que me sirve Para las ensaladas Pues una vez Cortado Picado Pues va a Mezclarse Con Los sabores Y así le da Más jugo Y así le da Más sabor Voy a dejar Que cocine El tomate Que suelte Su propio jugo Y que se mezcle Ahora si me voy A pelar las patatas Aquí les quiero mostrar Como estoy cortando Como estoy empezando A cortar la patata De forma De taquitos Y así continuaré Con el resto La cantidad Es al gusto La idea es que no se pierda Por la cantidad De patata El sabor Del mondongo O el mondongo En un plato Y así Bueno pues ya tengo Las patatas cortadas En una cantidad Calculada al ojo La misma Que va a mezclarse Con el mondongo Pero antes Voy a echarle Un poco de orégano Orégano Que me ayuda A evitar Que hayan Que produzca gases La comida Que le da Un rico sabor A pastas Pero el ingrediente Principal Es la hierbabuena Yo aquí en Barcelona De la marca Hacendado Pues busco Y encuentro Hierbabuena seca Este es el ingrediente Que al igual Que el mondongo O el callo Son básicos Necesarios En los caucaos De pollo O en este caso De mondongo Mmm Que rico Esto le da un sabor Ya vemos que el tomate Está soltando Más jugo Pues ahora viene Lo bueno La patata Cortada En cuadraditos En cuadraditos Pues vamos a remover Vamos a remover Voy a proceder A echarle Los Trinzantes O alberja Los guisantes O la alberja Y ahora me quedé Con la zanahoria Voy a proceder A ponerle La tapa Y a dejar cocinar Ya levantaré El fuego De mi olla Para que todo esto Vaya soltando jugo Y termine De cocer La patata Le El mondongo Le falta Solo un poco De zanahoria Y le falta El tejido Cortado En cuadraditos Bueno pues Aquí ven Como podrán apreciar Ya tengo la Zanahoria en media Cortada en cuadraditos Y con esto Ya estamos casi Por acabar Nuestra comida De caucau Para el canal La cocina De cocelo En el youtube Vemos como ha soltado Tanto las Los guisantes El tomate Y el mondongo El caldo De jugo Aquí pues Entratallar La zanahoria Y hemos comprobado La sal Está todo Ok Y vamos a dejar Que cocine un poco La zanahoria Que la patata Este al dente Y nosotros Continuamos Mientras voy a Picar el perjil Para darle El toque final Bueno pues amigos Aquí Ya he picado El perjil Después de lavarlo Obviamente Y nos vamos A apagar El fuego De nuestro Cabocado Para el día De hoy El canal La cocina De joselo Y vamos a añadir Sobre todo Este plato Multicolor El perjil picado Para que a la hora De servir Pues les toque A todos Y con el fuego Apagado Pues Vamos a Después de mucho tiempo Voy a comer Este caucao Como debe ser Y preparado A mi manera Aquí en Barcelona En que las patatas No se me han Reventado Con el arroz Pues Seguimos a la presentación Para el canal La cocina De joselo En el youtube Muchas gracias Y espero sus comentarios Bueno pues Vamos a poner La guarnición De arroz Para este plato De caucao De mondongor Hecho aquí Mi hijo no quiere Que le aplaste El arroz Pero igual 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 Ahora nos vamos Por el otro lado Y colocamos Lo que es El caucao Me gustará Que se inventa La comida fría El caldito En el arroz No Caldito Si Poco 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 Pues con esta parte Del video Nos despedimos Voy a Limpiar un poco Esta parte De aquí Y nos despedimos El canal La cocina De joselo En el youtube Caucao De mondongo De joselo 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 De joselo